Estamos esperando el micrófono, preparando técnicamente la interrupción técnica y ahí va. Oh, ay, ay, pedazo de cielo en la tierra, refugio de los paisanos. Descanso del caminante, humbo de los tucumanos. Descanso del caminante, humbo de los tucumanos. Alberto, estampa bizarra, acuden a mi memoria. El gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. El gaucho con su guitarra, que es un pedazo de historia. Debajo de la morena, bailaremos estas amuras. Pasaría la vida entera, cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera debajo de la morena. Pasaría la vida entera, cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera, cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera, cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera, cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera, cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera, cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera, cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera, cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera, cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera, cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera, cantando con toda el alma. Pasaría la vida entera, cantando con toda el alma. Gracias.